La autoridad para decirlo, porque soy la directora de la Defensa Civil, y esta tarde pues Dios me puso a Feli Bautista en el camino ahí, en una inauguración que teníamos en el multibuso con el presidente Leonel Fernández. Bueno, y Dios parece que me dijo, yo le dije, Feli, nosotros tenemos un inconveniente, porque nosotros tenemos un inconveniente aquí con esos saltos. Tenemos personas que saben de agua, pero ya cuando se escapa ellos tenemos que acudir a Pillo, a este buzo, que en otra ocasión nos lo hemos buscado. Entonces trasladarse y todo eso pues lleva unos gastos, ¿verdad? Que si la familia es de muy pocos y no tiene recursos económicos. Entonces pues acudimos a Feli, un compañero y yo, a donde inmediatamente nos dijo, no hay problema. Tengo una serie de actividades, pero no hay problema. Cuando estén trabajando con el caso, llama, llama el buzo y no hay problema. Y queremos, yo públicamente en mi persona agradecer a Feli Bautista que está aquí, que de verdad, muy poco hacen eso, de tomarte el teléfono a cada segundo, por favor, mira, estamos en esto, ya el buzo está aquí, ya llegó, ¿qué vamos a hacer? Hagan todo lo que tienen que hacer. Estoy en una actividad de navegador, inmediatamente termine y yo subo allá. Y aquí está Feli Bautista. O sea que para eso es un orgullo, es una alegría. Y la familia se siente muy agradecida de eso. Así lo han expresado. El hecho de que era un joven atleta, que me informaron que pronto iba a ser formado para las Grandes Ligas. Y saber que un joven con ese talento y con ese sacrificio que había hecho para llegar a esos niveles, de ser aceptado como prácticamente un pelotero de Grandes Ligas, perder la vida así, de manera tan fácil. Y sobre todo que la directora de Defensa Civil me manifestaba que los familiares no tenían recursos, que ella tenía varios días debajo del agua y que no había forma de rescatarlo. Pasé así muy rápidamente por la casa de los familiares, vi el estado donde se encontraban la madre y el padre, una desesperación extraordinaria. Y me preocupé y me ocupé del caso. Y debo decir que estamos aquí para colaborar y cooperar hasta que se haga un entierro con dignidad, como lo merece el joven, y que la familia esté por lo menos en paz y tranquila, sabiendo que su pariente está en el lugar que tiene que estar. Nadie quiere, ningún padre quiere que un hijo muera. Lo normal es que los hijos sepulten a los padres y no los padres a los hijos. Por eso estos casos son tan durosos y tan lamentables. Pero si Dios lo quiso así, aquí simplemente estamos para apoyar y colaborar. Recuerdo, en todo lo que sea necesario. Amigo de... Cuéntame, ¿cómo fue el momento del accidente? ¿A qué hora salieron de la casa? ¿Cómo hicieron el plan para ir a ese lugar? ¿Cómo lo planificaron todo y cómo sucedió el accidente? Nosotros salimos a Bañano para un charco. Para un charco salimos a Bañano, pero coincidimos ir a Garajalba y subirnos para arriba. Él estaba indeciso desde la casa, que no quería ir para el charco a Bañarse con nosotros. Entonces nosotros le dijimos, si tú estás indeciso, quédate por favor. Y cuando íbamos ya un kilómetro caminando, vimos que él venía atrás de nosotros corriendo. Nos detuvimos a ver para qué era. Y me dijo, no, yo me voy a ir con ustedes. Le dijimos, ah, pues tú eres... ¿por qué sabes? Me dijo, sí, yo me voy con ustedes. Entonces nos fuimos, todo bien. Y pasamos todos esos charcos para arriba. Y de allá para acá, cuando veníamos bajando, cogimos por una piedra, pues nos tiramos en el charco, porque sabíamos que estábamos hondos. Estaba hondo. Entonces él se revaloró de la piedra. Y se agarró en el cable y no se sostuvo. Entonces de ahí se cayó. Entonces a nosotros no nos dio tiempo irlo a sacar, porque tuvimos que pasar por arriba de la piedra para poder. Cuando fuimos, nada más salió como cuatro veces. Nada más la cabeza ni la mano la movía. ¿Y cómo fue la última vez que vio a su hijo? Para hacer unos tres días que lo... Lo que le dije fue que, mira, ten cuenta con esas canales allá arriba, que son un candado ahí a caras de caja o candelés. Y él lo que me dijo fue a ustedes que yo no sé nadar. Y yo, mira, ahí te cae y te agorpea. Ahí no hay quien sepa nadar. Yo sé nadar, pero cuando es nuestro abuelo... No me valía decirlo, pero... Y se veía. Me parece como que era el día de ahí que coge para allá. ¿Y quién le contó lo que había sucedido? ¿Cómo se enteró? Llegué de trabajo a eso, las cuatro. Entonces, cuando estuve en mi casa, me lo mandaban a decir. ¿Y entonces ahora cómo se siente con la tragedia, lo que sucedió? Imagínate, eso no lo ponían a decir, porque eso es una cosa que... Es lo más grande que yo había pedido para ir a ir, como me dicen mis hijos. ¿Es cierto que su hijo iba a ser firmado? Cuéntame, ¿cómo era su carrera deportiva? Siempre me decían que era bueno jugando, porque yo casi no me podía ver, porque yo había... pues, trabajito así, pero me decían que era bueno, y eso es lo que más le importaba, que le gustaba como hijo EF. ¡Gracias! Gracias.